...de si comprar más o de si mantener o si podemos entrar en un nuevo movimiento alcista o en un nuevo movimiento bajista. No sé, Ambrosio, si tienes alguna pregunta. Sí, bueno, la pregunta es que esto me ha servido, es muy valioso para mí. O sea, lo he entendido perfectamente y si todo sale como lo has explicado, es fenomenal, fenomenal. Entonces, bueno, ya nos pondremos en contacto para vernos otra vez, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Avísame cuando tienes tiempo ya la otra semana y nos volveremos a ver. Recuerda que el próximo martes tenemos comité de inversiones para que separes tiempo en tu agenda. Entonces, bueno, no te quito más tiempo, ve a tu cita y nos veremos la otra semana, nos estamos hablando. Sí, sí. A lo mejor tiene un seminario en Barcelona, ¿no? Para el próximo mes, ¿no? Para el 7 de noviembre. Pues, ¿yo podría ir? Claro que sí, por supuesto. Pues, a lo mejor me lo planteo y voy, porque contra más vea, mucho mejor. Por supuesto que puede ser. Me confirmas y por supuesto que puede ser, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y muy... Eres fabuloso, ¿eh? De verdad. Ambrosio. No, no, he visto otras analistas y no lo explican como tú. Está muy claro, está muy claro. Ambrosio, no me hagas sonrojar, pero le agradezco mucho tus palabras, es muy amable. Es verdad, es verdad. Venga, un abrazo, ¿eh? Felicidades, hasta luego. Ambrosio, gracias. Hasta luego, adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!